¿Qué ocurrió el sábado en horas de la mañana cuando un joven de 21 años aproximadamente en un estado de alteración de sus facultades mentales comenzó a provocar daños en parte de la vivienda y también a amenazar a sus padres. En un instante, en una primera instancia, el personal policial que llega al lugar procede a la prevención del joven y se lo traslada por infractor al código de falta, hasta que llegaron los padres que obviamente hicieron la denuncia respectiva y por directiva de la fiscaria se dispuso a imputarle el delito de daño y amenazas y obviamente la restricción al domicilio. O sea, los padres lo terminan denunciando por daños y por agresiones. Efectivamente, ellos son los que hacen la promoción de la acción. ¿Este joven estaba bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia? Eso todo está en materia investigativa. ¿Permanece detenido? Estaba, había continuado en el estado de libertad horas después de la detención, después de constatarse dónde iba a estar pernotando y obviamente la restricción de acercamiento hacia el domicilio o a los lugares de frecuencia de los padres. ¿Vive allí en la casa de sus padres? Vivía con sus padres, un joven de 21 años que vivía con sus padres. Bueno, ahora ya debe buscarse un lugar donde radicar.